Desesperanza Desesperanza Ese era el nombre de la patria hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano Un sueño forjado con gran esfuerzo y sacrificio, pero repleto de alegría Con manos limpias mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma pero no han podido rendirnos El amor por la justicia por la verdad por nuestros migrantes por los más pobres han sido nuestro bálsamo y fortaleza Retroceder hacia las garras de quienes nos quisieron robar hasta la esperanza No tiene sentido Pero aún falta mucho por hacer por construir por consolidar Hemos avanzado mucho Hoy la patria está llena de dignidad de respeto de autoestima de amor por la vida Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre crucemos de forma irreversible la línea entre el pasado y lo que viene sin temor Es la hora de sumar fuerzas porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido Será la victoria definitiva de todo un pueblo Yo solo estoy de paso El poder de ustedes fue lo digno que se ha hecho merecedor a diez mejores Por eso este 17 de febrero con infinito amor Todo por la patria Todo treinta y cinco La patria volvió para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!